3, 2, 1 antes de instalar cualquier tweak porque si es compatible con iPhone o iPad lo va a poner aquí además si hay alguna incompatibilidad también te lo va a poner aquí así que es muy interesante que miréis las descripciones vamos a analizar la descripción de este tweak, fijaros que nos dice que es compatible con iPhone y con iPod que no es compatible con iPad y que funciona con iOS 6 y con iOS 7 bueno dicho esto vamos a mudarnos a la madre del cordero al final lo que nos interesa como vamos a poder editar nuestras fotografías desde la aplicación de fotos esta que estáis viendo aquí en el Springboard y también desde la aplicación nativa de cámara en cualquier caso AirPlay no me permite grabarlo de esta manera con reflector por lo tanto vamos a mudarnos a la cámara bueno pues ya estamos en la cámara, espero que os guste este nuevo formato, ya me contaréis en comentarios que os parece vamos a irnos a la aplicación de fotos, vamos a elegir una foto cualquiera que tengamos en el carrete por ejemplo esta y ahora lo que vamos a hacer es darle a editar, ya sabéis que en iOS podemos editar las fotografías pero ahora tenemos todas estas opciones gracias a este tweak ya sabéis hay muchas aplicaciones que nos permiten editar fotografías, estas mismas opciones las tenemos pero tenerlo integrado en la aplicación nativa me parece fantástico fijaros que podemos aplicar todos estos filtros tan chulos, le damos al OK y continuamos editando vamos a ajustar un poquito los colores, esto es bastante interesante porque fijaros que podemos modificar la saturación de color, el brillo, el contraste de una manera tan ágil como estáis viendo simplemente con estos tres sliders, vamos a ver el OK, vamos a ver un poquito que tenemos por aquí esto me gusta mucho porque podemos añadir efectos a nuestras fotografías, este quizás nos aprecia mucho es un efecto así de tono de color pero fijaros este que chulo para pixelar vuestras fotografías realmente un tweak muy potente que nos permite modificar nuestras fotografías a Tuttipleni bueno fijaros que también podemos hacer desenfoques como estáis viendo podemos ajustar el grado de desenfoque en círculo o lo podemos hacer como estáis viendo ahora en barra y todo esto controlado con dos dedos podemos hacer pinch to zoom, rotar sin ningún problema bueno tenemos unos presets para recortar o bien podemos recortar de modo libre y esto me gusta mucho podemos redimensionar nuestras fotografías para que pesen menos si lo consideramos oportuno esto al ser más puro estilo Photoshop yo no entiendo yo no sé cómo funciona esto pero realmente para los que utilicéis estas herramientas en Photoshop pues ajustar las curvas os puede ser bastante útil podemos poner stickers, bueno es una pijotada la verdad es que tampoco es nada del otro mundo pero nos aporta pues un tono de personalización un poquito especial y además podemos poner stickers para representar pues quizás situaciones graciosas además también tenemos una opción para añadir texto a nuestras fotografías eso que me gusta tanto para poder darle un toque único y poner una palabra clave en función de la instantánea que hayamos tomado el texto como veis podemos personalizarlo podemos cambiarlo de color podemos poner una transparencia y esto me gusta mucho también porque podemos elegir el tipo de letra entre multitud de tipos que vienen en esta aplicación al final en este tweak integrado bueno simplemente para finalizar deciros que podemos orientar el texto y poquito más chicos la verdad es que este es el tweak una vez tengamos hecha nuestra edición podemos guardar en el carrete pues al final la edición que hemos hecho o bien compartirla por Instagram espero que os haya gustado muchísimas gracias por la atención, chao.